Es cine, es radio. Así que a partir de ahí yo iba con muchas ganas, no salí defraudado, me lo pasé pipa y tengo muchas ganas de volver a verla, sobre todo con público, porque siempre verla con compañeros somos como más fríos. Yo me río porque me río, pero la gente como que se reprime la risa, no puedo entender nunca por qué y me quedo solo riéndome. Bueno, pues me reí mucho, me lo pasé muy bien, me enternecí también bastante y sobre todo vi unos actores espléndidos. Ya lo comentaba la semana pasada con Verónica Forqué, a la que adoro, la adoro porque es muy grande y a partir de ahí todo el elenco de esta película. El contaros la película me resulta muy difícil, primero porque no suelo contaros demasiado, pero esta hay que contar menos. Voy a contar lo que es el inicio, asistimos a un prólogo en el que vemos una pareja feliz, interpretada por Michelle Jenner y Hugo Silva, se llevan bien y poco a poco se van metiendo en una serie de líos que va a conducir, ese es el prólogo. A la separación de esta pareja. Ella lo asume bien, porque enseguida va contra un nuevo amor, él lo asume fatal, como suele pasar cuando un hombre es abandonado. Y ella tiene que llamarle en un momento dado, porque ocurre algo importante y dice la terrible frase, tenemos que hablar. Jorge ya te ha dicho que esto en un año es el... Si mis padres vivieran, les hacía comprarse dos casas. No te preocupes por nada, cariño, si España va como un cohete. ¿Y cómo decís que se llama este barrio? Se seña. Dices que es una inversión seria. Papá, si no fuese seria, a Jorge no se le pasaría por la cabeza deciros nada. Pero para qué meternos en líos. Si fuera un timo, no le pondrían el nombre en latín. Mamá, apúntate el nombre. Forum Pilatélico. Vais a recuperar todo el dinero que habéis perdido. ¿Verdad? Nos forramos. Porque Hugo, el personaje de Hugo, tiene muy buenas intenciones. Otra cosa es que todo le sale mal en la película, al menos evidentemente en la vida de su personaje. Un placer, Michelle, tenerte cerquita en esta ocasión. Felicitarte. Muchas gracias. Porque es un trabajo... Y además siempre te tocan las intensas, te tocan las muy dramáticas. Sí, sí. Verte en comedias como un alivio. Pues sí. Yo tengo que decirlo en voz alta. O sea, a Hugo lo hemos visto haciendo de todo, afortunadamente. Y es un actor cada vez más grande. Se lo he dicho muchas veces. Es un actor arriesgado. Me gusta por su capacidad de riesgo. Y es capaz de meterse en una película de acción, meterse en el Ministerio del Tiempo, de que sí quiero comentar algo luego. Y meterse en una comedia que no es la primera vez que se lanza también en la comedia. Y que además la hace muy bien. Así que, querido Hugo, bienvenido. Muchas gracias. Es un placer verte siempre. Igualmente. David, que has superado la nota. Que te conste. Ah, bien. Muchas gracias. Que me gusta. David, una historia... Yo creo que siempre has trabajado muy bien tus guiones. Eso es algo fundamental en tu cine. Algunas han funcionado mejor, otras... Otras han sido un desastre absoluto. Dilo sin miedo. No, hombre, no. Otras han funcionado peor. Pero, evidentemente, conoces muy bien el género. Y eso sí que me gusta, David, a la hora de hacer algo que me parece súper difícil. Siempre he opinado, y los que me oyen lo saben, que la comedia es uno de los géneros más difíciles porque el equilibrio entre el guión, entre la forma de dirigir, entre que los actores estén en esa cuerda floja, continua, porque una cosa es que el espectador se ría, pero ellos no se ríen mucho haciendo comedia. Es a veces más intenso y más difícil que un drama en donde el personaje tiene un desarrollo distinto. Y esta historia es una historia muy concreta, escrita a cuatro manos con otro genio que es San José y que, evidentemente, has hecho una película muy divertida, muy generacional, por otro lado, pero muy reconocible. Nosotros queríamos hacer una comedia romántica, de enredo, muy clásica. Era nuestra idea, hacer algo muy clásico. Porque, además, en los últimos años, no sé si te fijas que cada vez se hace más la comedia de concepto. Las televisiones, los productores están buscando esa comedia que tú ves el cartel y ya solo con el título del cartel sabes perfectamente qué vas a ver. Y a Diego y a mí nos gusta otro tipo de comedia también. Esa nos interesa mucho, pero también nos gusta una comedia más clásica, esta comedia de chico o chica busca chico o chica. Y eso creo que es un clásico. Evidentemente, no innovas, no estás descubriendo nada nuevo, pero hacer ese género para mí es de las cosas más complicadas que se pueden hacer en cine. Y de las menos valoradas, que eso es lo que da rabia también. El poco cariño con el que se trata desde determinados sitios a la comedia, como si fuera algo de tontos. Y lo que tú dices, para los actores creo que es el género más complicado. Requiere que sean valientes, que tengan un plus de energía. Pero ese plus de energía, si es demasiado, te pasas y estás haciendo el ridículo. Pero bueno, es el que nos gusta. Mira, yo creo que cuando alguien hace comedia en España, y que nos está yendo muy bien en la comedia en general, creo que es un género muy conectado con el público. Que al público le gusta ver comedia, pasárselo bien y verse reconocido. Y yo creo que últimamente todas las generaciones jóvenes, en las cuales te incluyo, David, lleváis la comedia no solamente generacional a un tipo de público, que me parece muy bien, sino que lo pueda entender alguien de 20, lo pueda entender alguien de 50 como un servidor, que la podamos entender todos y que nos podamos divertir. Y además tenemos la gran suerte de tener un elenco de actores maravillosos, en el que algunos han salido de la tele, pero eso no me importa en absoluto, porque luego han tenido un desarrollo... Bueno, George Clooney también ha salido a la tele. Sí, sí, por ejemplo. A mí me gustan más los españoles que Clooney. Y a partir de ahí, entrar directamente, pues ver una composición como la que hace Michelle, que había momentos el personaje que daban ganas de abofetearla, porque en su bondad lo único que hace es complicar. Claro que si no, no hubiera habido película. Claro, claro, ahí está. Pero en esa mujer buena, porque en el fondo es buena y no quiere herir sentimientos de nadie, ya mete en principio, y en ese prologo lo vemos, en los follones que mete a sus propios padres y a ella misma, y evidentemente en el desarrollo que no vamos a contar, en los líos que es capaz de meter al personaje de Hugo y evidentemente a todo el que se ponga por delante. Un personaje complicadísimo, por otro lado. Sí, un personaje complicado y muy preocupado todo el rato, toda la película, cada vez más. Y es verdad que si hubiese hablado desde el principio, pues hubiese sido todo mejor, pero no hubiese habido película. Entonces, no, y ella también pues no se atreve, no quiere hacer sufrir a nadie, entonces se va enredando y se va enredando cada vez más. Y también, pues como dices, se enreda a todo su entorno, como a sus padres, por ejemplo. Hugo, es bonito hacer comedia, pero complicadito, iba a decir, un taco no puedo, ¿te lo dices? No, bueno, sí, es que claro, la comedia tiene que haber sobre todo, o sea, desde fuera, como un sentimiento de facilidad, pero lo que dice David es verdad, es muy importante la energía, muy importante la energía y luego el ritmo y luego también el punto de vista de los personajes. O sea, parece que hay mucha ligereza en la comedia, pero para nada, es bastante complicada. A mí me encanta, yo me lo paso muy bien haciendo comedia, pero tiene su dificultad, sí, sí, sí que la tiene. Una de las bobadas que he oído con esta película es, bueno, como los dos actores se conocen mucho, pues es muy fácil. Evidentemente, me parece una sola en la estupidez. Una cosa es que te conozcas a nivel, evidentemente, de haber trabajado junto durante muchos años y otra cosa es que ni los personajes son los mismos, hay que hacer otra cosa y los personajes que interpretáis no tenían nada que ver con lo que hacíais en la tele. Que os conozcáis, si es verdad que hay un apoyo y una mirada en la cual ya sabes por dónde pueden ir a la hora de que funcione algo, pero el trabajo, da igual que lo hayas hecho en principio con Hugo y con otro actor también estupendo, o al revés, ¿no? Lo que es fácil es crear la complicidad, eso sí, pero evidentemente luego lo otro es cuestión de trabajo y ensayo y vamos, que sí que tiene más dificultad, pero bueno, la complicidad, la química, pues todo eso es lo que ya tenemos. Y trabajar a gusto, que al final es súper importante, claro. Claro. Eso es lo que crea normalmente David. Todo el mundo habla de los rodajes de David, vuelvo otra vez como referente a Verónica, diciendo que te lo hacía muy fácil, a pesar de que ha sido uno de los veranos más calurosos de la historia de España, grabar en Seseña, en sitios reales, porque no eran estudios, ha tenido que ser lo más difícil, porque grabar a esas temperaturas y a veces con exteriores ha tenido que ser estupendo. Sí, ha sido, ha habido momentos, bueno, recuerdo además una secuencia que era como un atardecer y claro, para recrear un atardecer con luces se necesitan muchas, muchas luces. Entonces, aparte de la ola de calor, estábamos debajo de una pantalla enorme con muchísimo, ¿cuántos focos eran David? Juntamos 56, eran focos chiquititos, en varias pantallas, pero 56 luces. Calentitos, no, pero sí que es verdad que hay una cosa que hace David que a mí me encanta y es que todo el proceso de ensayos, digamos que él también está un poco reescribiendo el guión y de esta forma también se acomodan mucho los personajes a los actores y al revés. Entonces, llegas al rodaje muy seguro y ya todo fluye de una manera muy fácil, por eso, pero porque hay un trabajo detrás, sobre todo de acomodar el personaje al actor y bueno, y de que todo tenga, y de encontrar cosas también, porque al final tú también traes tu propuesta, se te ocurren cosas, nacen cosas en la mesa, en el trabajo de mesa, frases, expresiones que de repente encajan, que no encajan, que probamos una cosa, que probamos otra. Entonces, que el guión esté vivo en ese proceso y que se pueda mutar y que pueda cambiar a favor de obra, pues eso es muy interesante y también es muy divertido. Claro, claro. Hombre, supongo que lo que es un lujo es poder ensayar, Michelle. Desde luego. El poder llegar con un director que tiene claro lo que sea, que está abierto, como decía Hugo, a distintas sugerencias y dices, bueno, a partir de aquí vamos a trabajar el personaje y tenéis ese periodo que a veces, ya no digo en la tele, que es imposible, pero sí, evidentemente, en otros rodajes no hay tiempo, no hay presupuesto y hay que entrar, ¿no? Sí, no, aquí ha sido un gusto. Hemos estado, estuvimos dos meses antes, ¿no?, ya empezando a ensayar y pues es un gusto. No todos los días, no es como un ensayo de teatro, lo miras dos o tres veces a la semana. Pero bueno, y también eso ayuda a crear más confianza con los otros actores que a lo mejor no te conoces tanto y eso, y poder crear el personaje y de repente que David estuviera abierto a que nos surgiera algo de repente que no estaba por guión y de repente, pues si le gustaba, se añadía a lo mejor otra cosa que había escrito, luego visto con nosotros en pie, pues no le encajaba tanto y lo quitaba. Entonces, ¿cómo participar un poquito de ese proceso creativo de guión? Un poquito no. Bueno. Bastante. O sea, yo quiero que el actor sea parte creativa también del proceso. O sea, que no sea un mero intérprete de lo que hemos escrito, sino que él cree su personaje y que cree con nosotros. Luego lo que sale en improvisaciones o lo que hablo con ellos, yo solo consultaba a Diego San José también y no es que me diera el visto bueno, pero está bien que haya alguien desde fuera también que te diga, por ahí yo creo que estáis yendo mal, por aquí mejor, recupera lo que estábamos haciendo que está mejor o por el contrario, muchas veces Diego decía, sí, sí, tira por ahí que está mucho mejor. Pero yo quiero que los actores aporten, propongan y que hagan el personaje suyo porque creo que la película es de todos. Yo estoy ahí para guiar el trabajo de los demás, pero yo no siento que una película o una obra de teatro sea mía. Y cada vez lo siento menos, con los años cada vez lo siento menos. Pues debes sentirlo. No, 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 es de todos. Bueno, sí, es una labor de conjunto y más el cine. Es de todos. Y el teatro igual. Creo que todos tenemos que aportar nuestra imaginación, nuestro talento, tiene que estar también enfocado a la creación. No solo que haya un señor que diga, esto se hace así o así. No me parece que eso sea el camino. A lo mejor si eres un genio como Peter Brook lo puedes hacer, pero como no en mi caso, ya me di cuenta hace muchos años de que no era un genio, lo mejor que puedo hacer es potenciar la creatividad de los demás porque al final van a mejorar mi obra. Lo que sí es verdad, y lo he dicho al principio, es que es una película con unos personajes muy reconocibles. Es decir, yo he conocido, hombre, no tan loca, pero he reconocido. Alguna Nuria. Alguna Nuria por ahí. He reconocido, bueno, a Hugo Silva yo creo que todos los hombres de alguna forma u otra nos hemos sentido patosos, absurdos, no queridos, sí queridos. Luchar contra lo imposible, Peter Pan, que nos llegamos a crecer. Formar algo intrínseco en la naturaleza del hombre en general. Y yo creo que eso, y eso lo preguntan los tres, es lo bueno a la hora de ver tenemos que hablar, de ver y de interpretar tenemos que hablar. Que todos hemos conocido a alguien similar a lo que nos cuentan en la peli. Sí, y también yo creo que ayuda a crear cierta empatía, igual que, por ejemplo, el contexto en el que arranca la película, también que es el momento de crisis que o lo has vivido tú o lo ha vivido tu amigo o alguien cercano a ti. Entonces, toda esa empatía hace que se cree una conexión muy buena con el público y que le resulte más fácil ponerse en la piel de esos personajes y entender lo que están viviendo. Y yo creo que es muy sano también mirar todo lo que nos ha pasado, que es tremendo, pero mirarlo ya un poco desde el punto de vista de la comedia. Yo creo que es muy sano, que es muy bueno. Sobre todo es el punto de partida de nuestra peli, que empieza observando esa España de hace como 8 o 10 años, que iba como un cohete, que todo funcionaba de maravilla. O sea, claro, tú lo ves ahora y te hace gracia, por lo menos te hace gracia. Sí, sobre todo esa secuencia de pre-ferentes. Ay, Dios mío. David, no sé si tiene algo tuyo de tu vida, pero evidentemente de la vida de muchos sí. Sí, 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 claro que tiene de mi vida. Y de hecho, lo de las preferentes, de lo que hablamos al principio de la película, le pasó a un actor amigo mío, que le llamó un compañero suyo del instituto, que trabajaba en un banco, y le dijo, vente que tengo aquí un producto que va a hacer que ganes muchísimo dinero. Entonces, mete tus ahorros en esto. Y eran preferentes. Y lo que más me interesó de la historia, no fue que este perdió, pues supongo que ahora estará recuperando algo, no sé hasta qué punto ahora ha recuperado, pero que durante años han perdido absolutamente la relación personal. O sea, una amistad que duraba 30 años también se rompió con eso, ¿no? Y me parecía que era un buen camino para hacer una comedia, ¿no? Cómo la crisis ha afectado también a las relaciones personales. Porque realmente aquí no hablamos de la crisis, aquí hablamos de gente que lo está pasando mal por amor o porque no está trabajando en el sitio donde quieren estar trabajando. Y la crisis es el marco, pero no es el cuadro ni mucho menos, ¿no? Y nos parecía que todavía no se había hablado de ese tipo de cosas en cine, ¿no? De cómo la crisis ha afectado a las relaciones personales, sobre todo. Es muy bonita la película porque de alguna forma todos los personajes se quieren. A veces equivocadamente, pero todos se quieren. Hasta el novio que tiene el personaje de Michelle, pues que también le quiere, pero le quiere de otra forma, ¿no? Sí, pobrecito, sí. Todos se quieren, ¿no? Son personajes muy positivos. Eso es lo que tiene siempre la comedia. Que a pesar a veces de la desgracia en la que vive envuelta el personaje de Hugo, la felicidad absurda en la que vive a veces el personaje de Michelle que no quiere hacer daño a nadie, al final, esas personas que no quieren hacer daño a nadie nos pueden joder la vida. Sí, más todavía. Porque en toda nuestra vida siempre hay alguien que no quiere hacernos daño y dices, bueno, de verdad, intenta ser más normal. O que nos quiere ayudar mucho. O nos quiere ayudar mucho. Exacto. Que también nos hemos encontrado la vida, ¿no? Pero son personajes fáciles a la hora de encararlos. O sea, lo viste, es claro, Michelle, Hugo. No, yo, de hecho, yo a la comedia le tengo mucho respeto. Y precisamente por eso, porque estoy como menos acostumbrada que al drama. No es que al drama esté muy acostumbrada. Nunca te acostumbras mucho a nada. Pero bueno, es un género que había tocado más y la comedia no tanto. Y a mí me parece muy complicado hacer buena comedia. Pero bueno, ahí por eso ya me puse en manos de David. ¿Y Hugo? No, yo la verdad, bueno, a mí me gusta mucho hacer comedia. Me gusta. Pero sobre todo me gusta lo que hemos hecho. O sea, bueno, vuelvo a lo de antes, ¿no? Ese proceso de ensayos, de búsqueda, para mí es divertidísimo. Es muy divertido. Y además es que nacen cosas. Hay muchas cosas que nacen y que no sirven luego para nada, que no se usan. Pero eso es lo que te llevas, ¿no? Disfrutas de ese momento. Y bueno, y el personaje, la verdad, yo es que hubo un clic, un momento en los ensayos que yo le dije, porque mi personaje realmente es un tipo que si cree en lo que te está vendiendo, te lo vende. O sea, se sienta enfrente de ti y te lo vende. Es él el primer engañado, digamos. Y entonces ya por eso él engaña a los demás o deja, bueno, deja que pase todo esto. Pero yo, el clic fue, yo lo vi como un Jerry Maguire provenido a menos, ¿no? Al contrario. Era un poco, sí, era un poco lo que andábamos buscando. Yo me lo he pasado muy bien haciendo este personaje. La verdad es que es muy divertido. Y además poder poner muchas cosas mías en el personaje, en un personaje que es tan diferente a mí, realmente, en esencia y en forma y en todo. Luego creo que algo que, perdona, antes que muy bien es que le hemos hecho todo muy en serio. O sea, yo lo único que les decía era, es que estéis serios, estéis serios, serios, serios. No seamos graciosos, no seamos graciosos. Que es algo que siempre decía Ernesto Alterio en el rodaje de días de fútbol y yo me lo quedé ya como una frase que me acompañara el resto de mi carrera, ¿no? Decía Ernesto, siempre que había que poner en los camerinos de las películas donde se hacían comedias, no seamos graciosos. Y tiene toda la razón. O sea, cuanto más serio eres interpretando una situación cómica, va a ser más divertida. Cuanto más lo sufras, cuanto más enfadado estés, el espectador se va a reír más. Y tenemos una tendencia en los últimos años también, y yo creo que está pasando un poco la comedia española, que estamos tirando un poquito, estamos exagerando un poquito determinadas reacciones de los actores, buscando una carcajada quizá más sencilla, más rápida. Y creo que cuanto más de verdad hagas la comedia, también funciona mejor. Fíjate, yo siempre digo que no hay cosa que más risa produzca el espectador que la desgracia ajena. Claro. Es decir, cuando alguien se cae, de la forma más tonta se produce una carcajada. A partir de ahí, cuanto más sufran los personajes, más nos reímos. Es algo trágico, por otro lado. Sí, 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 pero es que esa es la naturaleza humana. Pero es verdad. Si hay una cosa en tu cine, David, que caracteriza tu cine, y tú lo sabes, siempre has ido a la dirección de actores y la lección de los actores para tus películas, ¿no? La lección de todos los actores, porque todo elenco es magnífico, tengo que decirlo, tenemos que hablar, es estupenda. Por otro lado, parece una lección natural. Yo no sé si fue fácil lo que tú querías, si fue impuesto, si dijiste no. Estoy de acuerdo con los actores que me han tocado. No, la verdad es que impuesto para nada. O sea, si me lo imponen es que no hago la película, me voy a otro lado. O sea, no... Afortunadamente puedo trabajar, sobre todo estoy trabajando en teatro, y si hago una película es porque me apetece hacerla, y si me imponen es que no... Es que nada más no puedes dirigir a alguien que te ha impuesto. Es que sería terrible, ¿no? Encontrarte con alguien en el set y dices, es que no quiero que esté aquí. Claro, eso es la muerte para el director. No, en este caso sí he trabajado por primera vez con Ibai Yolanda, con las directoras de casting, y con José Antonio Félez, con el productor, y fuimos hablando los cuatro que reparto queríamos, y nos pusimos de acuerdo. O sea, algunas propuestas fueron de ellas, otras de José Antonio, otras mías, pero la verdad es que nos pusimos de acuerdo muy rápidamente. O sea, no fue una cosa que nos costó mucho esfuerzo, y lo que hemos tenido suerte es que nos dijeron que sí. Eso ha sido la principal fortuna que hemos tenido, ¿no? Pero tienes una fortuna añadida que es la entrega de los actores. Tienes una entrega absoluta. Si algo tenemos que hablar es esa entrega absoluta que de su personaje a darle vida, a olvidarte al minuto uno, de que estoy viendo a Hugo, a Michelle, a Michelle, a Hugo, a Verónica, a Oscar, a todos. O sea, desde el minuto uno son los personajes. Y eso es una generosidad por parte de ellos tremenda. O sea, ¿qué les das? ¿Caramelitos? ¿Algo? El topicazo, o sea, por aquí siempre que pasa algún reparto y el director dice ¡Qué bien! Nos hemos llevado, ha sido un raje maravilloso. Pero es que en este caso es verdad. Entonces da rabia decirlo y que la gente diga ¡Vaya! Hasta otro director más diciendo que se lo ha pasado fenomenal con los actores y que ha trabajado muy a gusto. Pero puedo jurar por lo más, por todo lo que más quiero, que nos hemos llevado muy bien. Los siete y yo hemos tenido una muy buena relación y que sí que es un grupo de actores, aparte de muy talentosos, que son muy buenas personas todos. Y no había ni uno de los siete actores de la película, ni uno que no estuviera a favor de la escena, en vez de estar a favor de su frase o de su plano, nunca. O sea, lo que hace Michelle y Hugo todo el rato es ayudarse constantemente. Están pendientes el uno del otro. Pero todos los actores de la película. No ha habido ni un solo día que yo haya visto algo de egoísmo por parte de alguno de ellos. Y eso sí que te aseguro que es muy complicado encontrártelo. Y es que hemos tenido mucha suerte porque son muy buena gente. Y encima son buena gente interpretando a buena gente porque todos los personajes de la película son muy buenos. O sea, ninguno es mezquino, ninguno es miserable. Son todos muy buenas personas. Y yo creo que a veces ocurre, pocas veces en la vida, que tienes suerte. Y yo con este reparto he tenido mucha suerte. Y nos lo hemos pasado muy bien. Ha sido muy relajado, la verdad. Y después de esto, ¿qué tenéis que decir? Nada, ¿no? Te queremos. Vamos a rodar otra vez. Exacto. Esto sería lo bueno, ¿no? No sé si tendría continuidad. Yo creo que la historia se debe quedar como se quiere. Yo creo que se debería quedar como está. Pero vamos, si hacemos de repente un pastón, pues oye, ya buscaremos algo. Se nos ha ocurrido ya algunos títulos. Sí. Tenemos títulos para la secuela. Tenemos, tenemos, sí. Pero bueno. Aún quedan flecos. Aún quedan flecos. No te lo dije todo. A mí me gusta, Aún quedan flecos. Me gusta, no te lo dije todo. Es bonito. No te lo dije todo, está bien, pero Aún quedan flecos. Bueno, eso sí también está. Está bien. Oye, ya que os tengo aquí, tengo que hablar de cosas que están ahí pendientes y que algunas ya son una realidad. En el caso de Hugo le estamos viendo a mí en una serie que me apasiona, que es el Ministerio del Tiempo, con un personaje estupendo. Bueno, yo creo que todos los personajes del Ministerio son fantásticos. Pero en este caso, que entras en esta segunda temporada, que ya hemos visto tu personaje, es un personaje que tiene un recorrido, yo creo que muy interesante. Sí, yo, la verdad es que para mí ha sido un lujazo, porque bueno, también ha sido un personaje que el propio Olivares un poco inventó pensando en mí, desde el principio me llamó personalmente además para explicármelo, y yo ya era ministérico antes de que me llamara Olivares, y claro, cuando de repente te llama el creador de la serie y te dice que tiene un personaje y además te lo explica un poco, te cuenta un poco el dibujo del personaje y ya alucinas, la verdad es que ha sido fantástico. Y luego pues hacer, es un equipo maravilloso, y hacer aventura de este tipo, este tipo de aventura que juega con el espacio-tiempo, pues claro, es alucinante. Yo tenía cambios de, o sea, pruebas de vestuario todas las semanas, porque cada semana nos íbamos a una época distinta, a una misión. Y luego también hacer un personaje tan marcado que a su vez interpreta a otros personajes. Entonces hay cosas que yo nunca había hecho, o sea, en tan poco tiempo hacer tantas cosas, ¿no? En la misma ficción, nunca había tenido la oportunidad de hacerlo, y la verdad es que ha sido un lujo. Espero que el año que viene aparezca Pachino por ahí también. Está bien, ahí lo dejamos para que sigáis viendo en Televisión Española el Ministerio del Tiempo. A mí me parece muy inteligente la postura de Michel, es decir, un personaje tan fuerte, todo lo que ha significado en la carrera de Michel Isabel. Claro, decir, pues hay que salir de esto. Soy una actriz, Isabel ha estado muy bien, me ha dado una popularidad y una categoría y premios, etcétera. Bien, ya está. Y hay que iniciarse. Y ya va y rompe con todo y hace una comedia. Una comedia lo más alejado de Isabel posible. Yo no sé si... Me refiero para la tele, ¿no? Si mañana vuelves a hacer algo en tele. Pesa demasiado haber hecho algo tan importante, tan majestuoso, tan grande como Isabel, ¿no? No pesa para mal. O sea, pesa para bien. Y es un personaje que yo lo he disfrutado tanto y no creo que tenga la oportunidad de volver a hacer un personaje así con ese... Hija, es muy joven, como no vas a tener oportunidad. Sí, pero personajes así que puedas interpretar desde que tenía 14 años hasta que muere con 50 y pocos. Todo ese abanico de cosas que le suceden en todo ese tiempo, toda esa evolución de personaje, era una maravilla. Es verdad que, claro, después de 3 años, pues me apetecía hacer algo diferente. Pero no porque no me hubiese gustado, al contrario. O sea, ojalá me llegara algo como aquello. Pero a mí siempre lo que me apetece es un poco intentar hacer cosas diferentes a lo que acabo de hacer, ¿no? Y ir cambiando y ponerme retos nuevos, hacer cosas que no haya hecho. Aprender. Y lo haces muy bien, querida. Gracias. David, si tengo un musical, aparte de Los Miserables, en mi cabeza, gran afición a los musicales, que me voy cada vez que puedo a Londres a ver todo y lo veo casi siempre que voy otra vez. Es Viri Helios. Cuando me enteré que ibas a ser tú, dije, bueno, respiré. Pero luego dije... El que deja respirar soy yo. No, no, bueno, eso es otra historia. Pero yo en principio respiré. Digo, bueno, está en manos de David, que ya sabe también de qué va esto del musical. Y segundo, luego pensé, vaya embolado. Pues sí. Porque es complicado de narices. Sí, sí. Pues fíjate, es complicado que se estrena en octubre del año que viene, del 17, y la semana que viene empezamos los castings. Y los niños... En el Teatro Nuevo Alcalá, es decirlo. Sí, en el Teatro Nuevo Alcalá, sí. Y los niños van a estar trabajando con nosotros desde abril del 2016 hasta octubre del 2017. Entonces, imagínate si es complicado esto. Ahí, David, que vamos a estar ahí. Que trabajamos con año y medio. Ahí, apoyándote desde el primer ensayo. No, es un reto. Seguramente sea de los retos más grandes que voy a asumir en mi vida profesional, claro. Lo vas a hacer bien. Seguro. Pues lo voy a intentar. Tenemos un equipo genial, porque tengo a Carmen Rocha al lado, a Victor Ullate, que van a supervisar la parte de baile, que es la más importante en este musical. Y un equipo muy potente de gente, Ricardo Sánchez Cuerdas. Voy a trabajar con la creme de la creme. O sea, que en ese sentido estoy tranquilo. En ese estreno vamos a estar todos con pancartas. No te preocupes. Viva David. Es un musical maravilloso. Oye, una sugerencia. Ya que haces teatro, que Hugo ya le hemos visto en teatro, que es un actor fantástico, también encima en un escenario. Michelle, hay que ponerla ya, ahí, ya. Yo hice una vez, ¿eh? Hice el Don Juan de Alcalá. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Creo que te lo he dicho alguna vez, ¿no? En los últimos meses, Michelle. Lo he dejado caer así alguna vez ya, ¿no? Yo quiero que estén en una tabla estos dos. Sí, sí, yo también. Contigo. Que sí, que sí, yo también. Tengo muchas ganas. De hecho, estoy un poco indignado de que no me han dicho ya, venga, el mes que viene. Tú buscales un buen proyecto, que en el fondo son caramelitos. Y se dejan, y se dejan convencer. Queridos, tenéis muchísimo talento. Muchísimas gracias. O sea, tanto Michelle como Hugo Abusar, que le conozco hace mucho tiempo, que le admiro, que va creciendo, que bueno, creciendo no solamente en edad, me refiero como actor. A ver si ahora uno empieza ya, este ya le está calificando de veterano. No, es un actor magnífico. Y Michelle, eres una actriz con un carisma tan especial que evidentemente haces fácil lo difícil. Y eso me gusta en un actor. Y tú haces fácil lo difícil. Y eso, de verdad, es muy, muy de agradecer como espectador. Y por eso te han dido. Muchas gracias. David, te quiero, simplemente. Pues muchísimas gracias. Y a partir de ahí, pues todo lo que sea, bienvenido sea. Sabes que soy tu fan, con lo cual todo me gusta. Hasta en los fracasos, yo he estado ahí apoyándote. Muchas gracias, es verdad. Bueno, vosotros, no lo podéis perder. A partir de este fin de semana, ya en toda España, tenemos que hablar. Se va a estrenar a lo grande. Así que es la cita de la semana, es la película de la semana, sin duda. Y sobre todo vais a salir del cine con una sonrisa y con ganas de volver a verla. Y de mirar a veces a la que tenéis o al que tenéis al lado y decir, ¿lo ves? Y verás que fácil es todo. Gracias chicos, un placer. Gracias. Gracias. Gracias.